¿Hay cinco tomahawks adentro? Sí, sí. A ver, si tú pones la plancha encima, te cubre todo. Sí. Entonces caben los cinco. Justo, caben los cinco. Nunca había hecho tomahawk, creo que un corte más caro. Yo tiro chuleta nomás, tiene la parrilla. Su chuleta, su vienesa, su palanquita. Entonces un tomahawk ya, el nombre ya, para mí era raro. Acá tengo el... Socio, pero sí, ordenado, mire, aquí tengo la cebolla aquí. Ya, mi amor. No te pongáis hueón tampoco, le agarra a matar la raja. Oye, pone a captar el colisor, ojo. Me gusta trabajar con él, hacimos muy buena dupla, nos reímos harto. Pero igual, igual se extraña a mi compañero, yujuy. Así que duélvanme a mi compañero, por favor. ¿Picaste el perejil? Sí. ¿Cómo lo picaste? A ver. Lo iba a repasar. ¿Lo mordiste con los dientes o lo picaste con el cuchillo? No, pica, pica. ¡Ole! Vamos, vamos, vamos. ¿Te duele al español o no? Sí, pica. Mira qué lindo, bro. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando me salió. ¡Ole! El pocho tiene una energía de la, no sé, pues, como extraterrestre. Cuando yo, cuando, como yo, cuando tenía esa, más o menos, tremenda energía. Todavía tengo energía, no, 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 no debería, huevo, no, no, olvídate. Déjale, déjale, déjale. Déjale, déjale. Bien, bien, bien. Esa. No, no te va a dar, ¿no? No, si cabe, pero que, como está nueva la parrilla, se te agarra un poco de grasa o un poco de esa carne que tenga grasa y con la grasa se pasa encima de la parrilla. Eso es lo primero. Pero no se tira así, yo le dije a Camilo, pero no quería hacerme caso. Yo creo que Enio confía solo en Enio. ¿Es este de limón o no? ¿Un poquitito? Dale. Dale, dale, dale. Portémonos mal hoy día. Portémonos mal. Yo sentía que a la masa del panqueque le hacía falta algo. Y a escondidas de Enio con la pata y lo que hicimos fue rallarle un poquito de ceste de limón porque el Enio solamente quería panqueque normal. Así es como que con la pata y nos estamos como un poco haciendo una rebelión contra Enio y empezando como a un poco proponer más de los platos para quitarle un poco la simpleza que caracteriza a Enio y a la vez como colocándole nuestro sello. Bueno, es como para darle aroma, Cacha. Dale, dale. Dale, dale. Que no te veas. Tenemos que portarnos mal. Porque las chicas buenas se van al cielo, pero las malas se van a todas partes. ¿Más miel? No. ¿La has pesado? No. No me he dicho el gramo. Te he dicho. O sea, yo no te he dicho los gramos. No, solo miel y cacao. No, 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 no. ¿Ves? No. O sea, no atendéis cuando yo explico las cosas. Yo te he dicho. La salsa de chocolate es... Luli, ven aquí a ver si me he equivocado. Porque igual yo estaba pensando en otra cosa y no es lo mismo. ¿Eh? A ver, yo como os he dicho que era la salsa de chocolate, he dicho. Es un cuarto. Hacer la receta que queráis. Es un cuarto de miel, cuarto de azúcar, medio de agua. Seis cucharadas de cacao. ¿Cuántos gramos es un cuarto? Un cuarto es una cantidad igual. Yo lo que te estoy preguntando es, ¿cuánto has puesto ahí? Porque tienes que poner la misma cantidad de azúcar. Si tú no sabes cuánto has puesto ahí, ¿cómo vas a saber cuánto azúcar pones? El plato que nos tocó era muy feo, era penca. ¿De dónde se le ocurre hacer un chiquillo de frutas y cocerlo? Me hicimos con esa salsa de chocolate arriba del tomate. Y como, ¡no! ¿Qué me parece la parrilla a mí hoy? Una pésima idea. Porque es como tirarse a la piscina sin saber nadar. No he podido probar, no conozco la parrilla, no sabe si tiene fuerza, si no tiene fuerza. Entonces, ¿qué va a ser eso? Una lotería. Me parece súper entretenido el desafío. Me encanta hacer todo a la parrilla, pero hoy día me siento súper poco inspirada. Estoy como bloqueada, estoy súper bloqueada. Dormí pésimo anoche, así que estoy como tratando de ver qué plato vamos a hacer. Confío en mi discípulo. Mire, confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Así que estaremos encima para sacar lo mejor plato. Debería funcionar bien el equipo hoy. Debería ir, no voy a decir sobrado, porque nunca puedo decir sobrado, pero sí que debería estar firme hoy el equipo. Juli. Dígame. ¿En qué se parece el ancho de cualquiera de los plátanos que has cortado con un tomate cherry? El ancho. No, ya te lo digo yo que es nada. Es casi el doble queso. ¿El doble, dices tú? Este es el ancho. A ver, un tomate cherry es así y un arrodaje es así. A ver, ¿en qué se parece el ancho de este tomate cherry con el del plátano? No es el tomate. Dicho de otra manera, cuando lo pongas en la plancha, ¿qué va a tocar a la plancha? ¿El tomate cherry o el plátano? El tomate cherry. ¿El plátano qué va a pasar? No va a tocar en la plancha. No va a tocar en la plancha, ¿qué va a pasar? No se va a marchar. Tienen que ser todos del mismo grosor, si no, no me sirven. Luli es maravillosa, la verdad. Es un cielo. Pero a veces está un poco dispersa. Le dices algo y es como que entiende una parte, interpreta el resto y al final hace todo lo contrario. Es una manera que tiene, pero bueno, es así y ahora ya he aprendido a aceptarla después de tantas semanas. Lo asado lo hago yo y mi pareja. El sartén de los dos. Mira, en realidad es el fuego y yo la carne. Estamos los dos pendientes. Bueno, las salas las hago yo. Pero sale muy rico. Todos dicen que es muy rico. El alí, lo que uno le echa. Que para los castellanos es el vinagre, ajito, orégano y lo dejáis dobar. Ya, pero... Parilla, sí, 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 me encanta mucha, mucha parilla. Ah, sí, comer mucho, ajito. Ay, ya. ¿Tú sabes qué? Yo llegué a Chile, yo llegué a Chile. Primer año, segundo año, ya. Conoce a cualquiera chilenos, ya, fiesta, ajito, cumpleaños, ajito, fin de semana, ajito, cualquier ajito. Todos, todos, todos comen mucho, ¿cachai? Ya, sí. Para tomar, mira, ¿cómo se llama? ¿Como una cerveza? No, ese, ¿cómo se llama? Un minutito. Un poquito de agua y ese... Menta y ese limón. No, limón, limón. Menta y ese... Un mojito, sí, sí, sí. Un mojito, mira. Con spray, con spray, así, así. No se debe de que marcar, este huevo, no. No, yo soy supervisor. En todas empresas, en todo lugar de trabajo se requiere un supervisor, alguien que vaya viendo que las cosas se hagan porque el chef no puede venir a probar. Felipe, vamos a darle estos cortes al chef para que los vea. Perfecto. Si usted los gira. Yo soy el supervisor. Yo no sé si me quería engrupir o me estaba supervisando. Yo soy experto en recursos humanos y se dio, como perdonan, una copa de vino. Y también supervisar un poco cómo iba el postre, que está bastante bien. Yo creo que nos organizamos muy bien. Atención, equipos. Han pasado 60 minutos de cocina. Les quedan 30 minutos para terminar sus preparaciones. Solo 30 minutos. No, nunca me pinches la carne. Pinza, pinza, pinza. No, se le pasa nada. Ahí es, está bien. Ya, está listo entonces. El macho alfa no tiene miedo de agarrar con la cosa que quema. Yo sé el macho alfa, yo sé. Perdón, ¿dónde está el macho alfa, Jolet? Ahí, ahí está el macho alfa, ahí. Ahí está. Yo sé el macho alfa. Tocarte en la selva yo. Procrear conmigo. Mira, se cortó al tiro, o sea, al medio no creo. Ya, no, pero necesito cinco veces más cocina. Cuidado, mucho más cocina. Es curioso lo que pasa con la Jackie. Yo ahora estoy empezando como a tener más rodaje con ella. Ya nos entendemos perfecto, de hecho hablamos cada vez menos. Eso significa que ya tenemos una orgánica, cada uno sabe qué hacer. La Jackie funciona perfecto. Y nos encontramos en el emplatado y viene lo de ella con lo mío y ahí se arma el tiro. Es precioso. ¿Cómo se lo hace asado ahí en China? No existe algo así. En la casa muy poco hace padeada, porque en todos los departamentos no se puede. Yo conozco gente que hace, que ha hecho asado en el departamento y adentro en el living. Una vez un futbolista. ¿Por qué tanto futbolista? En otro país, en otro continente hizo un asado en el living. Y obviamente quedó la embarrada en el departamento. Mira, no te puedo decir el nombre, pero todavía hay una pista. ¿Quiere que ser buena? Es un futbolista chileno. Sí, esa anécdota que yo conté de un futbolista de hace muchos años atrás, que en el extranjero la arrendaron un departamento, porque estaba contratado por un equipo de afuera, y un día no se le ocurrió nada mejor que hacer un asado, pero en una parrilla a carbón, dentro del living de la casa del departamento. Y quemó el techo, dejó todo lleno de humo. Y creo que hasta el día de hoy, sus ex compañeros lo deben molestar. Les voy a dar una pista, entre el 2001 y el 2003. ¿Y el equipo bueno? No, en ese momento estaba contratado por un equipo extranjero. Pero se cuenta el milagro y no el santo. Nada hacía, prestajear. Esto podía pasar aquí. Carlos Pinto, chaval, estamos metidos en uno. ¡Humos! Si te digo, yo creo que yo chileno no soy igual. Yo he tenido una transfusión de sangre de algún güey del Caribe. ¿Ah, tú también eres caliente? Totalmente. ¿Y va? Me cae súper. Tiene una persona de vida linda. Intenso. Alegre, motivador. Es muy amable. Siempre tiene buenas palabras para todo el mundo. Como que a todos les destaca sus cosas buenas. Y eso no es tan fácil de encontrar porque generalmente la gente es como envidiosa. Como que cuando ven a otra persona feliz, como que no le... Lo tiran para abajo. No, el potro no. El potro es al revés. Como que le gusta ver a la gente feliz. Y eso es muy positivo. Se merece que le vaya bien en la vida. Por ser una buena persona. Yo lo que haría sería recortarlo para que quede todo igual y se marque todo igual a la parrilla. ¿Me pueden eliminar hoy, por favor? ¿Cómo para equipo rojo más trabaja bien? ¿Más abrazo? Más abrazo, más jiji, jaja. Falta líder. Sin chef. Si o no. Antes, mi tibetá. Antes tiene Renata. Tiene Fabricio. Equipo. Ya, 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 ya. ¿Cachai? Ahora todos muy tranquilos. ¿Cachai? No, yo no. Yo soy, yo en la vida no es líder. Yo escucha nomás. Eso. No, Víctor. Menos que yo, más tímido, ¿cachai? Más tímido. Se puede quizás hacer masía. Y ahora te momento, sí. Digo, por ejemplo, equipo rojo. Vamos, 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 vamos. ¿Cachai? Cuando cocinamos, vamos. Fuerte. ¿Qué necesitas? Eso. Hostia, chaval. Hoy estoy aprendiendo. ¿Cómo es la hueá? Hostia, chaval. Ya, vamos. Chef, discípulos, han llegado los últimos cinco minutos. Últimos cinco minutos de esta competencia por equipo.